Hoy sabemos que Barrabés, Aldama, Coldo, Ábalos y su sobrina, Globalia, Begoña, Africa Center, Delsi, todos han formado y forman parte de una trama bañada con lingotes de oro, millones de euros sacados al extranjero y, según también se han dicho, bolsas con miles de euros entregadas en la sede del PSOE y que hay un número uno por encima de todos que es Pedro Sánchez. Imagino que en su visita de hoy al Papa no le habrá dado tiempo a confesarse porque tendría atascado el Vaticano desde aquí hasta el domingo. Y además que si mentira es pecado, hacerlo en el Vaticano puntúa doble. En fin, menudo programazo tenemos hoy viernes, señoras y señores. ¿Quieren conocer las cifras de la trama Coldo? Miren, 60 millones en adjudicaciones y 17 millones de lala en comisiones, alquileres y chalets de lujo. Nuevo escándalo del Partido Socialista, como ya saben, a estas alturas de la película, con el presidente del gobierno, así apuntadito por la UCO. En cualquier caso, la verdad es que nada nuevo bajo el sol, ¿no? Llevamos así un poco toda la vida. Comisiones, pasta gansa, alquileres, drogas y putas. Bueno, esto es lo que pagamos a los socialistas con nuestros impuestos, insisto, nada nuevo bajo el sol. Programazo, arrancamos. Ni un minuto quiero perder del programa porque les aseguro que dos horas van a ser insuficientes. Alegría inmensa recibir en el estudio a Guillermo Rocafort. Muy buenas noches. Muy buenas noches, María José. Un placer estar aquí en directo contigo y con los compañeros. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchísima alegría también tener a nuestro habitual de cada viernes, Juan de Dios de Ávila. ¿Cómo estás? Muchas gracias, María José. Bienvenido. Y Arantxa Cabello, que no me cansaré de decir que gracias a ella y a su equipo, el alcalde de Madrid, le salió rana lo de las áreas… Las restricciones a la circulación en las zonas de bajas emisiones. Efectivamente. Tenía yo la cabeza en Sánchez y familia, aunque el alcalde se pasa por el forro la medida y está empeñado en no dejar pasar a los coches. En fin, bueno, lo de siempre. Aquí los que pagan son los que menos tienen. Te puedes comprar un coche moderno, te fastidias, dice el alcalde de Madrid. Arantxa Cabello, bienvenida. Pues nada, buenas noches. Gracias. Ahí vamos a seguir luchando. A ti. Dicen que no quieren ejecutar la sentencia y, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué hacen. Les mantendremos informados. Antes de pasar con los primeros asuntos, que naturalmente ya saben ustedes cómo están las cosas, inevitable, quiero plantear una pregunta en una rueda a todos. ¿Queréis que de esta Sánchez cae? ¿Es viable un gobierno con el merdé en el que está metido Sánchez? Yo creo que cada vez se le pone más duro y más empinado el continuar. Evidentemente, toda su intención va a ser mantenerse como sea, pero ya le están fallando apoyos, incluyendo en el país. Y, bueno, en fin, yo creo que hay otros componentes internacionales que muchas veces no están en el foco, pero que hay que recordar el Club Bilderberg. Hay un enfrentamiento entre la línea masónica Club Bilderberg y Soros. Y el Club Bilderberg, en fin, no ve con buenos ojos a Sánchez. Israel no va a dejar indemne el reconocimiento de Palestina como un estado. En fin, hay muchos componentes que no son solamente la corrupción, enorme la corrupción y la implicación con el asesinato, porque tiene de socio a ETA, a Echebildu, y hemos visto cómo les ha reducido las penas en esta semana. Hay que ver, de todas formas, lo que es la actualidad en los últimos tiempos. Juan de Dios de Ávila estaba hablando de lo que era la noticia de la semana, de cómo ha vendido el gobierno a las víctimas, cómo ha pactado con Bildu, cómo ha dejado desprotegidos a los pies de los caballos a la policía, con esa medida no a las pelotas de goma. Bueno, ya saben que la policía en adelante, pues no sé, tendrá que darles también un colacao a los delincuentes y meterlos en la cama. No vaya a ser que el juez considere que los maltrata. Pero de eso, Guillermo Rocafort, que hace solo tres días, ya ni nos acordamos con toda la que se ha organizado con el caso Coldo. Y ha sido esta semana, bien apuntaba Juan de Dios. Efectivamente, el caso Coldo, además que afecta al número dos del PSOE, y vamos a decir a lo más importante, su gobierno, que es quien la opó en la moción de censura del 2018, pues claro, ahora se está viendo efectivamente cómo todo era una estructura de corrupción que tiene ya vínculos directos con presidencia del gobierno. Lo que pasa es que, digamos, Pedro Sánchez ha colonizado todas las instituciones prácticamente. Ya hemos visto el chivatazo del director general de la Guardia Civil. Tiene colonizado la justicia en parte, la Guardia Civil, la policía. Entonces, claro, ante el hundimiento que va a suponer, o previsible hundimiento, no es solamente una persona, no es solamente el señor Pedro Sánchez, es a todos los que ha colocado, que tienen un poder fabuloso. Y es una élite que se ha instalado allí como una lapa, que va a ser terrible y traumático, yo creo, para la nación desbancarla, porque, digamos, han unido su destino a Sánchez. Cerramos esta primera rueda de opiniones con la Mancha Cabello. Coincido, o sea, realmente se ha instalado toda esa banda sanchista, se ha instalado en las instituciones. Pero yo creo que la estrategia que ha tenido Pedro Sánchez todo este tiempo ha sido, no doy un paso atrás, de hecho, es que no ha querido retroceder en ninguna de las cuestiones donde se le ha presionado, quitando aquellas dimisiones o aquellos ceses que tuvo al principio de su primer mandato, que sí que dijeron que tenían ciertas of sorts o sociedades interpuestas. No, eran sociedades interpuestas e hizo dimitir, pues, creo que fueron dos ministros. Y desde entonces no ha habido ni un paso atrás, solamente ha habido un paso atrás cuando la Complutense le ha quitado la cátedra a Begoña Gómez y los másters. Eso ha sido lo único que ha retrocedido Pedro Sánchez. Pero, claro, con esa estrategia lo que demostraba era que si él pensaba que iba a dar un paso atrás, podía, pues, mostrar vulnerabilidad. ¿Qué está haciendo ahora Pedro Sánchez? Pues, intentar blindarse a través de un congreso. El Partido Socialista, que es una maquinaria de poder y de delinquir, todo hay que decirlo, porque llevan toda la vida delinquiendo, pensar que va a soportar a Pedro Sánchez si ellos ven en peligro la posición de poder que tienen, yo lo dudo mucho. De verdad, o sea, yo creo que ahora mismo Pedro Sánchez está en sus momentos más flacos y yo creo que el Partido Socialista ya está empezando a buscar un sustituto. Acusaciones del caso Coldo para ir haciendo boca, piden al juez que cite a Sánchez después del informe de la UCO. Acusaciones populares han solicitado este viernes al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Coldo, que cite como testigo al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a la luz del último informe de la UCO que a su juicio revela las conexiones entre altos cargos del Ejecutivo con figuras clave de la presunta trama que se habría quedado con mordidas de contratos públicos para la compra de mascarillas en la pandemia. Así lo refleja una nota de prensa en la que dos de las asociaciones personadas, Hazte oír e Justitia Europa, consideran que el presidente tendrá que explicar por qué su nombre aparece en el informe, en el que se detallan movimientos clave relacionados con el rescate de ERE Europa y la intervención de figuras como Víctor de Aldama y Coldo García. En esta línea también han solicitado la declaración de la exministra de Economía, Nadia Calviño, quien aseguran que habría participado en reuniones clave con José Luis Ábalos y otros actores implicados en el caso. El Partido Popular ya sitúa como la X del caso Coldo a Sánchez, pide que dimita, que convoque elecciones, pero esto... Da igual porque controla a Indra. Indra es un monstruo que vende armas, que allí donde ha ido, a cualquier país fuera de Europa, ha organizado unas movidas, unos pucherazos, entonces, mientras tenga el CIS, mientras tenga Radio Televisión Española, mientras tenga Indra, mientras tenga la Fiscalía, la Abogacía del Estado, la cúpula de la policía, las pelotas de goma que se utilizan contra los patetas de Ferraras, porque ahí sí que hay pelotas, y detenciones. Es decir, estamos en un proceso de involución dictatorial. Entonces, ¿qué más le da a él que nosotros chillemos y que haya medios del fango si él controla el resorte de las principales televisiones y canales? Entonces, es, no sé, un poco clamar en el desierto. También es descorazonador, porque pensar que está en una situación de fragilidad cuando tiene el país, la cadena SER, la sexta, toda la diplomacia, todos los aparatos del Estado, y luego encima, en fin, desgraciadamente, el resto de la oposición, ya hemos visto los fallos que ha tenido, o sea, tampoco hay un clamor social, lo tuvo en noviembre del año pasado, cuando pactó con Bildu. Entonces, es una especie de irnos nosotros cociendo al baño María, y de tal manera que dentro de un poco se proclamará emperador y ya cancelará las elecciones, y al final el pueblo español, pues, desgraciadamente lo va a asumir. De momento, el Partido Popular considera que el último informe de la UCU es demoledor, y confirma que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es la X del caso Coldo, porque lo sabía, lo tapó, y dio su visto bueno al rescate de ERE Europa a la visita ilegal de Delsi o a los contratos de recomendación de su mujer, por lo que tiene solo dos opciones, dimitir o convocar elecciones. Yo creo, y he estado muy de acuerdo con las cosas que estaba diciendo antes Guillermo, yo creo que estamos en un proceso de una dictadura, de un golpe de Estado desde las instituciones, ha ido tomando todas las instituciones para mantenerse en el poder, es decir, él va a, digamos, a morir matando. Dicho eso, creo que lo tiene cada vez más difícil, y también como un elemento de esperanza, el pueblo venezolano, en una dictadura mucho más severa que el inicio de esta dictadura que estaba iniciando Pedro Sánchez, ha conseguido que quede patente que las elecciones y el presidente verdaderamente electo haya sido Edmundo González. ¿Eso qué quiere decir? Que en España, que no estamos en esa situación, es más que posible, muy factible, por supuesto, expulsar a Pedro Sánchez. Lo que hay que hacer es no perder la esperanza, no dejar de luchar, evidentemente, aprender de los errores que se tienen, pero ser muy, muy, muy claro en el proceso en el que estamos. Estamos ante un proceso de revolución, de dictadura desde las instituciones y el Partido Popular lo que tiene que hacer no son solo declaraciones, tiene que actuar, no votar en la misma línea, el 80% de las leyes que se están votando en Europa, las está aprobando el PSOE, gracias al apoyo también del Partido Popular, y eso nos afecta a España, todo el tema de inmigración, de inseguridad, en fin, toda una serie de cosas que hay que dejar de hablar y empezar a actuar de una forma mucho más contundente. Las cifras de la trama, con dos, las contábamos al inicio, 60 millones en adjudicaciones y casi 17 en comisiones, alquileres y chalets de lujo, pero en medio de toda esta circunstancia el presidente del gobierno no está acorralado, está acorralado porque dijo bien en un WhatsApp, bueno, esto es lo de menos, naturalmente a la visita de Delsi Rodríguez, no podía pisar suelo europeo, no podía pisar suelo español, era ilegal, y el presidente de España aprobó una ilegalidad, aunque el cara dura, miren lo que dice. La participación del gobierno de España y la mía en particular sobre esta cuestión es la siguiente. Como usted puede comprender, de visita privada o visitas oficiales de vicepresidentes de gobierno, de ministros y ministras de múltiples gobiernos de España, del extranjero, son muy cotidianas, son muy asiduas. A mí efectivamente, el exministro Ábalos me informó de esta visita privada de la vicepresidenta Delsi Rodríguez a España y cuando el gobierno de España se percató de que había unas sanciones individuales a la vicepresidenta del gobierno de Venezuela, Delsi Rodríguez, pues efectivamente se canceló esa visita. Esa es la participación del gobierno de España. Por tanto, cualquier otra cuestión que tenga que ver con supuestas prácticas... Bueno, supuestas prácticas, nada, ¿verdad, presidente? Este tío es muy perverso, es muy mentiroso y está acostumbrado a dar por donde amargan los pepinos y que además la gente le ría la gracia. Es que es esto, pero lleva haciendo esto desde que entró. Eso es verdad. Ha ido mintiendo absolutamente con todo. Además, es que le da igual, es que miente con una tranquilidad. Es que le da igual. Es que es perverso, pero bueno, es su personalidad y... Es una personalidad perversa. Y esa es la personalidad a la que ha estado apoyando todo el Partido Socialista, porque ha debido ir repartiendo, aunque el círculo de confianza que se ha dedicado a los negocios es un círculo muy, muy pequeño. Estamos hablando de Ábalos, que era quien lo aupó, como ha dicho Guillermo, a la presidencia del gobierno, porque fue quien defendió la moción de censura, que se ha dedicado a hacer negocios con Aldama, con Coldo, con Barrabés. Esa es la trama también que une... Aldama es el perejil que une todas las salsas de esta trama, pero son pocos elementos, pero hay que ver qué cara dura tiene. Pero ya es evidente que esto es así y que no engaña absolutamente a nadie, ni siquiera a los que le votan. ¿Qué os ha parecido la explicación del trilero de la Moncloa? Porque a Zapatero le ha parecido de coña. Buenos días. Bueno, creo que el presidente del gobierno ha hecho una declaración muy positiva y me parece que es lo más importante, saber cómo se reacciona ante una situación de estas y sobre todo la diferencia que ha marcado con tantas otras veces que hemos conocido. Como todo el mundo sabe, Sánchez es hijo político de Satanás, ergo Zapatero. Este JETA dejó el país en la masa absoluta de las ruinas. Pero nadie se acuerda ya. Nadie se acuerda. Porque si no le escupirían por la calle. No tenemos memoria histórica para los desfalcos, luego para todos los procesos de intervención y rescate de las cajas que costaron en concreto España. España se gastó 500.000 millones de euros en ayudas públicas al sector financiero. Gracias a este individuo. O sea, este sujeto no podía estar a la luz de la calle en la vida. Debe estar en la sombra, cadena perpetua, presión permanente revisable. Me gustaría añadir a la cuestión de Coldo que se ha desvelado en el informe de la UCO y creo que es importante, es el fraude del hidrocarguro. Es decir, se calcula en torno a 180 millones de euros el fraude a la agencia tributaria y en cuanto a lo que es la sociedad propietaria del chale de Ávalos que se llama Half Got Time Sociedad Limitada en ese caso estaba en el puesto número 13 de morosos de la agencia tributaria. En el puesto número 13 debiendo en total unos 70 millones de euros. En el 2021 y en el 2022 no ha pagado ni un solo IVA del que ha recaudado digamos repercutido en su factura. ¿Qué significa? Que aquí hay una connivencia aparte de que me parece muy tarde este informe es un informe muy tardío pero bueno al menos ha llegado y la Guardia Civil ha hecho un trabajo me parece muy tardío me gustaría saber cuál es la implicación de la ministra de Hacienda María Jesús Montero María Jesús Montero y sobre todo la agencia tributaria ¿cómo es posible? Y además ha habido aquí un concurso de acreedores y ni siquiera han pedido reclamaciones la agencia tributaria a la administradora que está metida en el entramado porque al fin y al cabo si está como administradora entonces 70 millones de euros dicen de 180 millones yo calculo que es mucho más ¿qué pasa con la trama de los hidrocarburos? Ahora vamos que está al dama y metido ahora vamos el chalet de Ábalos y además pidió además ha pedido hasta quería que mantuvieran el piano chalet que por cierto tenía un coche de lujo tenía tres cuas tenía un yate o sea y tenía un piano que era el que dijeron tenemos que comprarle un chalet al ministro ¿verdad? Entonces yo creo que es a la punta del iceberg España está llena de tramas de hidrocarburos y ni la agencia tributaria ni la fiscalía ni la abogacía del Estado no han hecho absolutamente nada entonces cuando caiga Sánchez que se preparen los responsables de estos instrumentos del Estado que han sido absolutamente cómplices por eso decía al principio que al final claro es un Estado dictatorial porque se están viendo la tostada y van a decir oye van a ir a por nosotros pero es que os lo habéis ganado porque habéis permitido el chorizo de los sodiocarburos por ejemplo en Italia lo cerraron hace años porque las prácticas que están haciendo aquí hace cuatro o cinco años digamos las persiguieron en Italia pero aquí las ha tolerado el sistema entonces al final ¿qué pasa? que la porquería sale por el sumidero de una forma ya totalmente descontrolada ¿no? Yo es que lo de la agencia tributaria con el hermano de Sánchez con lo de Aldama están muy entretenidos está claro que hay una forma de gobernar que ha instaurado no solamente ha sido el Partido Socialista esto también viene de la época del PP y de Montoro hacen las normas ese gran nombre hacen las normas y entonces ellos deciden a quién se le aplica o no ellos deciden si tú vas a estar inspeccionada por la agencia tributaria o no si tú eres el hermano de Sánchez no te miran absolutamente nada no te mandan una carta esculpatoria no te dan un puesto un puesto al que no vas que te lo pagan con el presupuesto público porque te hacen un puesto para ti encima te vas a vivir al extranjero para no pagar impuestos y eso sí luego nos tenemos que pasar el día pensando que es que tenemos que pagar más impuestos para sanidad porque es que si no no vamos a tener sanidad hay una parte positiva es que es una vergüenza no pagamos impuestos para sanidad por lo menos no para la sanidad verdad nuestra de quien ha sacado esto adelante trabajamos para otra sanidad ahora que venga los buenistas fundamentalmente y como siempre al final se ve la tostada lo he dicho al principio y lo digo ahora para pagar alquileres de lujo para drogas para putas bueno que han venido a esto ellos no vinieron a gestionar de toda la vida no vinieron a gestionar vinieron a esto y además lo dice muy claramente el informe de la UCO dice que es una organización criminal y yo sí creo que el segundo informe de la UCO ya va a tener unas implicaciones importantes pero dice que es una organización criminal con una cabeza que en este caso era el DAMA pero hay una parte positiva y es que el mismísimo presidente del gobierno ha tenido que salir a decir públicamente a excusarse públicamente mintiendo y desde el Vaticano mintiendo mintiendo ¿por qué? pues porque como también tiene una raza ahí comunista una rama comunista muy metida en su corazóncito sabe que una mentira mil veces repetida considera que puede convertirse en verdad es una práctica comunista eso es propaganda nazi lo que estabais diciendo del fraude de hidrocarburos por explicarlo muy rápidamente para que los telespectadores lo entiendan es pedir una exención de manera que ellos puedan comprar la gasolina o los hidrocarburos sin pagar impuestos y vendiéndolos con impuestos directamente se llevan el 21% o el IVA que tengan es decir es un robo a mano armada o sea es un robo pero es que quien sale a la palestra a defenderlo es Rodríguez Zapatero que decís que dejó a España en la ruina lo cual es cierto y por eso cayó porque le hicieron una llamada desde Europa y le dijeron si no haces esto ya no compramos deuda pública y estaba con tal deuda que no podía decir que no pero llegó al poder hay que recordar que llegó al poder con el mayor atentado que ha sufrido Europa sin que se sepa realmente que ha pasado y ojo y tienen como socios a ETA y a ECHVILU ahí lo dejo y estos han forrado en lo perder la pandemia es que decir en momentos en los que España está en una situación de shock con decenas de miles de muertos vienen los socialistas montan su chiringuito y es que se fuman un puro al final es algo más que algo criminoso es algo que precisamente busca la muerte de los españoles para hacer negocios es que mascarillas por ejemplo test de anti-covid el 11M o sea realmente uno al final los españoles tienen que comprender que ya no es que sean ladrones es que son potencialmente pues lo que son están asociados con criminales con ETA y ECHVILU pero es que cuando el presidente del gobierno mintiendo pero dice que viene una visita privada Delsi Rodríguez Delsi Rodríguez o sea también venía probablemente Escobar el narcotraficante en su día antes de morir haría visitas privadas porque no podría visitar los países públicamente pero si lo pillabas lo tenías que detener Delsi Rodríguez está en busca y captura no puede pisar territorio europeo pues mira por donde se lo ha pasado tu presidente yo creo que la ya lo ha levantado entonces esto de decir es que está en visita privada bueno un narcotraficante no me puede decir que está en visita privada porque si lo pillo lo tengo que detener pero claro esta gente está asociada con ETA y ECHVILU son los que han desarticulado vamos no desarticulado los que han desmantelado la guardia civil que perseguía el narcotráfico en el estrecho curiosamente tema de droga y ahora mismo eso está es un pasillo y pueden venir todas las narcolanchas porque no tienen medio de la guardia civil y además a los únicos que ha echado a los pobres saharauis que ha echado a 20 hasta una madre con un niño pequeño se la ha dado a Marruecos ya sabemos lo que va a hacer Marruecos con los saharauis y con un niño pequeño y con un niño pequeño permite que entre todo tipo de inmigración sin ningún control y luego 20 saharauis los devuelve recuperando porque luego si queréis naturalmente metemos cuchara en ese asunto que es desde luego sin ninguna duda de enjundia señores pero centrados en el escandalazo que estamos viviendo con el señor X una vez más sobre el informe de la OCU ley de chupitos Armengol ha dicho la suya por favor escúchenla es para que se rían porque es viernes ley de chupitos opina sobre el informe de la OCU Buenos días ¿qué le puede hacer daño políticamente esa conversación que sale en el informe de la OCU? No, para nada se va corroborando todo lo que yo dije las comparecencias y que la justicia llegue hasta el final porque como he dicho siempre si algo yo detesto y contra lo que he luchado siempre en mi vida es contra la corrupción política muchísimas gracias ¿Usted contrata con empresas de la trama? Muchísimas gracias Claro, nos hemos llegado al solo de la risa que ha valido la pena el corte Es que además esta señora es la que tenía cuando estaba a cargo de su comunidad autónoma las menores las menores tuteladas dedicadas a la prostitución o sea que esta señora diga que ha luchado siempre contra la corrupción pues es que su historial por donde pasa hay algo asqueroso es que si no hubiera tenido ese historial no hubiera sido presidenta de las esto es una asociación esto es una banda no es un gobierno y además todas las decisiones que han ido tomando durante todos estos años no han conducido a que la gente viva mejor que tenga mejor poder adquisitivo que nuestra industria mejore que el campo subsista sino que han ido conducentes o conducidas a perdonar a aquellos que están en el congreso y los están soportando que a su vez son delincuentes porque eso ha sido la amnistía o sea yo estoy condenado meto ahí a gente que consigo que los voten y ya tengo un partido político y ahora a cambio de mi chantaje de mis votos pues quiero que me hagas una ley que yo me voy a votar a mí misma para perdonar los delitos y eso es lo que ha pasado con ETA lo que ha pasado con los de Junts con los golpistas con los separatistas pues esa ha sido la dinámica de todos estos años y claro la economía de España no va como un cohete como dice Yolanda que bueno es antológico escuchar a Yolanda sus intervenciones pero no porque es cierto que cada vez la gente vive mucho peor pero estamos metidos en tal espiral de corrupción de escándalos que ya parece que lo de que la gente viva bien eso ya es lo de menos ahora lo que intentamos simplemente es quitarnos a esta a esta pandilla de esta banda de delincuentes que ya hemos visto que han venido a lo que han venido y es a enriquecerse y apropiarse del presupuesto de España y de la libertad de los españoles que es lo peor de todo Bueno los españoles también estamos afanados en podernos proteger de la inmigración ilegal que está fomentando este gobierno y que está unida a los índices altos de delincuencia no es delito de odio es contar la verdad claro que al presidente le salen granos cuando oye hablar de la verdad sí efectivamente que la economía ya vaya bien es lo de menos mientras tanto naturalmente muchas personas en España no llegan a fin de mes muchas personas españoles están en la calle mientras que qué curioso los inmigrantes ilegales estar en hoteles de lujo para pagar impuestos esta España Sánchez admite que Ábalos le informó de la visita de Delsi pero que se canceló pese a que su avión aterrizó sobre el viaje de Delsi a España Sánchez dio su su beneplácito por Whatsapp el presidente del gobierno lo vimos ayer en este programa vimos el Whatsapp bueno pues ya saben que se ha limitado a decir que son muy cotidianas las visitas privadas de múltiples gobiernos dice que se canceló pero oiga el avión aterrizó o sea el avión aterrizó y la pregunta es por qué no devolvieron el avión con Delsi dentro cómo deberían devolver los aviones llenos de inmigrantes ilegales no olvidemos además que se traspasaron 40 maletas donde hay 107 lingotes de oro ahí vamos o sea estamos ya a un nivel de mafia que excede lo del padrino o cualquier película que hayamos podido ver que además afecta a un gobierno estamos viviendo lo que es la corruptocracia en directo hasta un nivel absolutamente insospechado por cierto hubo un procedimiento judicial donde un juez dijo que no había pasado nada a ese juez había ya que expulsarlo de la carrera judicial porque dijo que no había pasado nada lo sabemos gracias a que el mundo publicó las fotos porque si no no hubiéramos tenido ninguna constatación gráfica de que ese hecho se hubiera producido y estaríamos pues elucubrando pero al final vemos que poco a poco conseguimos hacer una radiografía exacta de lo que ha sucedido y además es que la realidad supera a la ficción o sea ¿qué más habrá detrás? ¿qué más habrá detrás de pasar 100 o 100 lingotes de oro? ¿quién se los ha quedado? me imagino que Coldo se habrá quedado con uno Aldama con uno Ava los dos para el chalet y Mr. X y además es que esos lingotes que ha traído esta narcotraficante delincuente de Delsi Rodríguez que está en una dictadura de Maduro de Maduro es que esos lingotes no han sido gratis es decir habrán tenido que pagar ¿de dónde saca Ábalos Coldo Pedro Sánchez y eso no se funde habrá que fundirlo ¿de dónde sacan dinero para poder comprar esos lingotes aunque luego lo revendan y saquen ¿de dónde saca 70 millones de euros? pero yo pregunto ¿y cómo se gestiona eso? luego habrá un mercado de oro no hablamos de blanqueo de capitales tantas presiones que habla el gobierno blanqueo de capitales ¿quién funde ahí en Moncloa un sótano donde están eso lo llevan a República Dominicana aparte de eso aparte que es una riqueza cantando en su nación y por aduana eso tenía que haber pasado por aduana y haber hecho un parte de la agencia tributaria y haber hecho un seguimiento y unos aranceles y una identificación de quién es el dinero han cometido tantos delitos pero yo creo que un juez de carnet del sol se ha archivado y la oposición tampoco está poniendo el grito en el cielo ¿qué pasa? o sea ¿realmente están pasando todos los días 104 lingotes de oro? ¿o esto es algo excepcional? porque hay unas consecuencias tributarias que los que conocemos un poquito de lecho nos quedamos verdaderamente nos quedamos con el titular ¿es habitual? ¿es harto frecuente que por barajas o por cualquier otro aeropuerto aparezca una narcotraficante con 40 maletas llenas de lingotes de oro? es una pregunta bueno lo que quiero decir es que nosotros presentamos una denuncia y se archivó es verdad que la archivó un juez pero hubo hubo una serie de fiscales no fue uno solo sino que una serie y uno de los fiscales que dijeron que no había absolutamente nada que investigar el ayuntamiento de Madrid lo ha nombrado asesor del comité de asesoramiento de la oficina contra el fraude y la corrupción a propuesta del señor Almeida es que claro cuando uno y claro yo es que yo decía en el pleno pero ¿cómo vamos a nombrar? ¿cómo vamos a nombrar a este hombre asesor que ha afirmado que no había nada que investigar? el fiscal lo tenemos como asesor y eso ha sido el PP porque bueno nosotros no el PP el PSOE y más madritos votaron a favor de eso menos nosotros ahí vamos Arantxa es que el problema del Partido Popular es que no hay que verlo no hay que oír lo que dice sino lo que hace que es contrario a lo que dice porque luego lo que hace es consolidar lo que esta banda de criminales hace es decir si ese juez encima fiscal es nombrado por el alcalde de Madrid a petición del señor Almeida para precisamente perseguir el fraude y el blanqueo de capitales alguien que te ha dicho que por barajas no ha pasado nada y se está viendo que sí que ha pasado 140 lingotes de oro o los que sean ahora vamos a pedir la reapertura es que el Partido Popular al final dice una cosa y es que luego hace desgraciadamente la contraria que es consolidar lo que el Partido Socialista ha creado vamos con Ábalos una ayer recuerdan el juez pedía al Partido Socialista al Congreso oiga este individuo está forado bueno pues el Congreso ha certificado la condición de diputado de Ábalos pero no se preocupen porque esto ya se queda antiguo hace relativamente pocas horas Ábalos dice que él va a declarar de manera voluntaria pero permítanme porque me encanta la hemeroteca que les muestre unas imágenes de Ábalos en un lejano 2018 recuerdan la moción de censura a Rajoy mucho antes que la santa del trilero se montara su imperio de captar de captar dinerito público esto es lo que decía sobre que la decencia debe ser algo presente en la política asumo asumo aún así la defensa de buen nombre a nuestro partido nosotros no hemos tenido una sentencia así en ningún caso nosotros no tenemos ningún cargo público al que decirle que se vaya porque ya lo ha hecho nosotros no tenemos ningún caso así nosotros con los casos que usted plantea tenemos un procedimiento escrupuloso de seguimiento de los casos y un código ético y no tenemos que cesar a nadie en diferido la fortaleza de las instituciones democráticas depende en buena medida de la confianza que las personas que las ocupan suscitan entre la ciudadanía los españoles no podemos tolerar la corrupción ni la indecencia como si fuera algo normal no podemos normalizar la corrupción en nuestras vidas ni en las instituciones la corrupción no puede ser algo inevitable pero desde luego nunca se podrá evitar pero no justificable y en ese sentido la decencia debe ser algo esencial no accesorio esto de la estabilidad si es incompatible lo que es la hemeroteca bueno pues este individuo este cara dura este tipo que se ve ya con sus huesos ya imaginan donde este es el que invita a la narcotraficante a Delsi Rodríguez con una carta que oigan tenía 27 faltas de ortografía o sea dice cosas del tipo cuando se ha embestido me voy a guardar el comentario porque creo que es delito vamos a a ver esa carta porque créanme es para tirarse al suelo la de ser embestido es lo de menos yo creo que podrán nuestros telespectadores esta carta fue publicada en exclusiva por The Objective el pasado 15 de marzo y este jueves pues se ha sabido que la unidad central operativa la UCO de la Guardia Civil pues la ha incluido en un nuevo informe sobre el caso Coldop el documento pretendía conversar sobre las posibilidades que nuestros dos países tendrán una vez embestido embestido el presidente Sánchez que lástima señor mío y a continuación la invitación formal del entonces ministro de Fomento que le recuerdo que era Ábalos será un placer invitarla a nuestro país como secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español remarca el texto en letras mayúsculas a ver el verbo que buscaba era investir y los cargos no se escriben en mayúsculas paleto bueno es que al final la primera corrupción es cuando una persona miente a partir de ahí viene el resto y esta gente ha mentido y miente por eso a mí me llama la atención cuando el Partido Popular dice vamos a ver si dialogamos es que el diálogo no puede partir de la mentira el diálogo puede partir de opiniones diferentes de ideas diferentes pero siendo sinceros cada uno y buscando oye lo que considero que debe de ser pero cuando se miente hay una manipulación y a partir de ahí ya viene el resto de corrupciones robo asociación con terroristas con Otegi que estuvo en la cárcel por secuestro y está pendiente de otros dos secuestros y un asesinato en fin la primera corrupción es la mentira cuando vemos que un presidente miente pues por eso en Estados Unidos la mentira inmediatamente obliga a que la persona dimita porque el primer síntoma de la enfermedad la fiebre es que mienta una persona miente significa que no puede ser confiable significa que quiere manipular significa que va a hacer lo que haga falta para sus propios intereses mintiendo eso es el Partido Socialista el Partido Popular ampliará el objeto de la comisión del Senado sobre el caso Condor la comisión de investigación sobre las mascarillas tiene que ser una comisión de investigación sobre la corrupción de todo absolutamente todo el gobierno no solo estamos hablando ya de mascarillas no esto va muchísimo más allá estamos hablando de obra pública condicionada por mordidas y estamos hablando de posible financiación ilegal del Partido Socialista por ello les anuncio también que vamos a proponer al Pleno del Senado la ampliación del objeto de la comisión de investigación para que la investigación pueda abarcar todos estos aspectos miren Sánchez es el padrino de la trama yo creo que no hay duda le acecha a la corrupción desde Aldama y Coldo hasta Ferraz y Moncloa y todos los caminos de la corrupción empiezan y acaban con el presidente del gobierno tan solo se mantiene en la Moncloa por su pavor a una justicia se mantiene en la Moncloa verdad porque él se aferra a su cargo como hemos visto a pocos hoy queremos sondear queremos conocer la opinión y también el saber que opina sobre el futuro de este gobierno con nuevamente tenemos a un señor X señor Sánchez tuvimos a otro señor X en su momento pero era Felipe González era otro tipo de X ¿verdad? no los del Partido Socialista es que no aprenden hoy queremos sondear la opinión de un periodista que sabe mucho de este caso Castillón Confidencial esta mañana a las 7 arrancaba con las maletas de Delsi su protagonista está con nosotros hoy Albert Castillón buenas noches buenas noches Albert bueno tenemos problemas con Albert vamos a ver compañeros por favor si conseguís solucionar este asunto muchas gracias me gustaría decir que España tiene digamos una tara democrática que no ha sido capaz de juzgar a ningún presidente del gobierno y está el caso de los desfalcos que hizo Zapatero y luego está lo que hizo Felipe González y posiblemente otros presidentes como por ejemplo en Francia pues han juzgado a Sarkozy y en Italia han juzgado a una betinocracia y en Inglaterra el primer ministro ha tenido que devolver 7000 euros por unos trajes indebidos y Bill Clinton entonces mientras no seamos capaces en España de que tengamos unos precedentes donde un todo un presidente del gobierno entra en la cárcel el que venga después va a hacer exactamente lo mismo porque rige la impunidad para un partido y para otro hace falta una actitud ejemplarizante no basta con que ahora borró ni contra nueva y el PP ahora pues para salvar la impunidad del futuro no haga nada no o sea al señor Sánchez hay que juzgarlo hay que juzgarlo y hay que meterlo en la cárcel porque ha hecho una serie de delitos que son gravísimos ya con su mujer con su hermano con el PSOE y él mismo con el caso de Aldama pero por favor es que si no mientras tanto vamos a hacer una democracia fallida porque no somos capaces de poner el principio de la igualdad entre la ley no existe en el mismo momento en que ha habido presidentes del gobierno que han cometido delitos por ejemplo el GAL y no ha respondido ante la justicia y no basta con que es que era una cuestión de estados no o sea realmente el que lo hace la paga porque si no vuelvo a decir mira esto es lo que ha dicho tu presidente hoy desde el Vaticano tu presidente Sánchez ha dicho exactamente lo mismo está parafraseado querido Guillermo Rocafor ha dicho en mi gobierno quien la hace la paga pues ni pagan porque está claro que no pagan impuestos desde luego por todos los robos que se están haciendo ni desde luego persigue la impunidad vamos porque su mujer su hermano el número dos del Partido Socialista Siete de sus ministros Goldo Siete de sus ministros el mismo que sepamos que todavía yo creo que hay más pero yo le diría a la senadora del Partido Popular que porque no se les ocurría con todo lo que se sabía ya y con la imputación de Begoña Gómez porque no querían que fuera Begoña Gómez a declarar porque no la han citado es que claro esto de ay 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 sí cuando ya se destapa toda la porquería y ya rebosa y entonces ya es que no queda más remedio para hacer el paripé y yo en fin es que no me lo creo a ver cómo reacciona de verdad el Partido Popular va a pactar el Partido Popular por debajo entre bambalinas para sustituir a Pedro Sánchez y seguir repartiéndose el poder porque yo me temo que pueden ir por ahí los tiros nosotros continuamos en las maletas de la narcotraficante del Sierro Dríguez que llegaron a Barajas ahí estaba Ábalos el tío verdad con toda su jeta que hoy le hemos visto en la hemeroteca no se le quedará la cara de vergüenza al tío bueno nos ha fallado el Skype yo les decía que antes de finalizar este bloque sondeaba la opinión de un periodista que sabe mucho sobre las maletas de Del SIC con sillón confidencial les comentaba que a las 7 de la mañana hoy arrancaba precisamente con este asunto Albert Castillón buenas noches ¿cómo estás querida? pues de la mañana te traigo a la noche y además con el mismo asunto con el que saludabas a España una ¿cuál es tu opinión sobre esta circunstancia dos esto le puede hacer caer al gobierno de Sánchez? ¿esto se puede sostener Castillón? yo creo que es el final que estamos empezando a vivir el final del sanchismo solo hay una posibilidad de que se mantenga en el poder es que del último golpe que le queda a un par de jueces y al supremo y se convierta en un dictador igual que Maduro y a lo mejor hasta lo permitiría la Unión Europea pero excepto esa posibilidad es el final no hay que pedir ya la dimisión de Sánchez hay que pedir su imputación y que se sienten creí que era su cabeza por favor hay que hay que esto no es política esto es organización criminal que es muy distinto la UCO la UCO yo os digo y he hablado con algún miembro de esta unidad cuando llegó Sánchez y empezó a desbaratarlo todo y con la ayuda de Marlaska pusieron contra la pared a varios coroneles entre ellos Pérez de los Cobos la UCO esperó paciente a que llegara a su momento y ha llegado y ha sido muy fácil porque además han tenido muy poca prudencia se han sentido muy impunes y se han protegido de una manera muy cutre muy vil la UCO por primera vez en ese segundo informe de más de 200 páginas dice que en la cúspide de todo del caso Mascarillas del rescate de Europa de todo está Pedro Sánchez a partir de ahí hay que sentarle en un banquillo y que dé respuesta a todo a por ejemplo preguntas absurdas que voy a hacer cuántos de los 104 lingotes de oro que eran para Aldama se los quedó la familia por ejemplo porque Aldama no tenía la posibilidad de colocar esa cantidad es cierto Aldama en República Dominicana tiene 70 millones de dólares que es justo lo que costaban los lingotes pero está actuando Aldama como testaferro de alguien esa pregunta nos la podemos hacer porque es lo que ha hecho toda la vida ha sido intermediario entre dos llevándose comisión bien hay que preguntarle es usted Aldama el señor Aldama que está ahora en prisión intermediario de la familia Sánchez porque el 16 de julio de 2020 el día que se decide el rescate de ERE Europa los primeros 500 millones de 1.100 en total se reúne Sánchez con Aldama con Nadia Calviño con Ábalos con Hidalgo y entre una reunión y otra Begoña Gómez va a verle a Globalia entonces ¿de qué estamos hablando? de una organización muy bien engrasada que pillaba de donde podía de las mascarillas de los hidrocarburos de las maletas de Delsi ¿alguien puede creerse ahora que conocemos un poco más a Begoña Gómez que intermedió en que ERE Europa cobrara 176 millones del gobierno de Venezuela gratis? ¿alguien puede creerse eso? ¿que es una ONG esta mujer de golpe? eso es lo que hay que investigar querida amiga tremendo muchísimas gracias Albert Castillón a las 7 de la mañana efectivamente datos reveladores y esta idea puede ser que el gobierno caiga Castillón Confidencial en Youtube una comunidad cada vez más grande un abrazo un abrazo gracias pero con toda esta que tiene montado el presidente del gobierno esperanse que llega a Bolaños el monstruo de las tres cabezas y dice que la derecha lleva 10 años intentando ensuciar el nombre del presidente con un paro mire la derecha lleva 10 años intentando ensuciar el nombre del presidente del gobierno no iban a hacer una excepción con esto yo hoy más que nunca estoy muy orgulloso de pertenecer a un gobierno que ha sido que es y que siempre será implacable contra la corrupción buenos días lo sabía el presidente ministro bueno todo el mundo quiere meter cuchara no os preocupéis que os voy a dar la oportunidad naturalmente pero vamos a hacer un altito en el camino si me lo permiten además les voy a dar un gran consejo si se quieren quitar un par de kilitos de encima que oigan cuando vienes del verano siempre pasa lo mismo pero bueno que no quiten lo bailao que es de disfrutar si quieres perder esos kilos de más si quieres volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban nature house te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express un producto de nature house que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el pack express se adapta a ti además por la compra de un pack express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro nature house más cercano regresamos enseguida no se muevan además de dar la oportunidad por supuesto a nuestros invitados a nuestros colaboradores de manifestarse sobre las manifestaciones del individuo bolaños tenemos que hablar de Ábalos más tenemos que hablar de Aldama más tenemos que hablar de los teléfonos por qué interesaba tanto verdad saber si estaban pinchados si estaban escuchando al presidente del gobierno porque se ha enmerdado también la guardia civil bueno en fin vamos a por asuntos de hondo calado volvemos enseguida te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban nature house te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express un producto de nature house que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el pack express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro nature house más cercano te molestan las manos al realizar las tareas diarias frente al dolor utiliza los guantes de relax guanting nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax guanting nanotech hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol